Atentado suicida en Kabul dejó 23 personas fallecidas este domingo al menos 23 personas, entre ellas un colaborador de la AFP, murieron en el atentado suicida perpetrado el domingo cerca del aeropuerto de Kabul contra el general Abdul Rashid Dostum, jefe de guerra y vicepresidente, a su regreso de Turquía, donde estuvo exiliado un año, según un nuevo balance del Ministerio del Interior afgano. El balance puede evolucionar, precisó el portavoz del Ministerio, Nayib de Inish, el atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, EI. Entre las víctimas figura el chofer de la oficina de la AFP en Kabul, Mohammad Akhtar, 31 años, padre de cuatro hijos, entre ellos un bebé de apenas unos meses. Mohammad Akhtar, empleado desde 2007, es el segundo colaborador de la AFP muerto en un atentado en la capital afgana en menos de tres meses. El 30 de abril pasado, el jefe de fotografía de la AFP en Afganistán, Shah Marai, murió en un atentado suicida. Este domingo el kamikaze se hizo estallar en medio de la multitud que esperaba a Dostum, hombre fuerte de la provincia de Yosian, norte del país, a la salida del aeropuerto internacional de Kabul. La explosión se produjo después del paso del convoy de autos blindados de Dostum, que salió indemne del atentado. Entre los muertos figuran nueve miembros de las fuerzas de seguridad afganas, indicó un portavoz policial. Acusado a fines de 2016 de haber violado a un rival, Dostum se había exiliado en Ankara en mayo de 2017, oficialmente por razones de salud. Dostum, un sexagenario de etnia uzbeka acusado de múltiples crímenes, entre ellos la muerte de 2.000 talibanes encerrados en contenedores, debe asumir nuevamente sus funciones de vicepresidente. A medida que se acercan las elecciones legislativas de octubre y las presidenciales previstas para 2019, el presidente afgano Ashraf Ghani intenta restablecer la tranquilidad en el norte, feudo de Dostum, amenazado por los talibanes y el Estado Islámico. AFP AFP